Hola, soy el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Los maestros y maestros y vecines de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Rejo un samach que Para no un pe Quizá Esquelesach tiempo chive Esparre samach Que es cachoch Y jare de cacet Kare Que van a inabrar Y escojikot Ya que el cacet Que con hachka Tachrachpil Rejo un reproyector De que jane de cachoch Pero si Rechire kaya Jare de cacoch Y quizá Esquelesach Esqueles Que va a pendiente Pero si Yo kikot Rechire lejón Una pech samach De que De van a inabrar Rukami Así que bienvenido Chive Chishuonojé Lo que es Ganataj Que ven Esparre En la oración De Mateos Chive